¡Hola amigos de Telesecundaria! Bienvenidos. Para escribir cartas formales, hoy aprenderemos sobre los nexos y conectores para enlazar ideas. Las cartas formales van dirigidas a una autoridad o a personas que no conocemos. Por ejemplo, al personal de una dependencia o al jefe de una oficina. Por eso, el lenguaje que se debe utilizar tiene que ser cortés, sencillo y claro. El objetivo de una carta formal es solicitar información o dar una opinión sobre un tema relevante. Para ello, es necesario el uso de los conectores o nexos. Los conectores o nexos son frases o palabras que se utilizan para conectar o vincular una idea con otra en un texto. Los conectores permiten que el texto tenga una estructura lógica y coherente. Y aunque algunos parecen repetitivos, es importante utilizarlos para expresar el mensaje correctamente. Los conectores pueden ser de diversos tipos. Vamos a ver algunos. Introducción. Es una frase que inicia el tema del que se trata la carta, como en este ejemplo. El objetivo principal de esta carta es un conector de introducción. Aclaración. Se usa para dar mayor claridad y énfasis a una idea. En el ejemplo, no me referiré a la situación familiar. Seguido por, es necesario recalcar que... Nos deja claro que el tema de la beca del alumno de secundaria es el de mayor relevancia. Adición. Agrega datos o introduce otro tema relacionado con el que se aborda. Aquí, el adverbio, además, y la frase, por otra parte, se usaron para agregar datos sobre el tema. Es decir, las labores de oficina que hará la persona sobre la que habla la carta. Comienzo. Se utiliza para iniciar un nuevo tema. En el ejemplo que vemos, con la frase, en relación con... Quien escribe la carta marca el paso del tema de la solicitud de cambio de área de trabajo al tema de las vacaciones anuales. Causa. Introduce ideas como causa de una determinada conclusión. En este ejemplo, las frases, ya que... y, teniendo en cuenta que... Indican las causas para que se otorguen becas a los estudiantes. La primera es que necesitan apoyo económico. Y la segunda es que el ciclo escolar ya inició. Finalidad. Se usa para expresar un propósito o fin. En este ejemplo, encontramos la frase, con la finalidad de... Que explica el propósito de solicitar el programa del desfile, que en este caso, es lograr una mejor organización. Hipótesis. Este conector se utiliza para expresar un juicio del que no se tiene certeza absoluta. Objeción. Quien escribe la carta del ejemplo, supone que la persona destinataria no recibió la carta anterior, aunque no lo sabe con certeza. Por eso escribe la palabra, probablemente. Objeción. Se anticipa a responder una probable negativa del lector. En el ejemplo, se utiliza la frase, ante la objeción, para anticipar la posibilidad de que quien la lee, no abastezca el material de aseo solicitado. Secuencia. Cuando se organizan las ideas en orden lógico. Aquí podemos ver cómo con las frases, en primer lugar, y en segundo lugar, ordenaron dos ideas importantes. Cuando se escribe una carta formal, los conectores son los que nos ayudan a darle precisión a los puntos, a organizar las ideas de manera clara y a lograr una redacción fluida. Para ello, también son necesarios los nexos, que son palabras que unen dos ideas o enunciados. Hay diferentes tipos de nexos, como son Nexos coordinantes, que se clasifican en Copulativos. Indican unión. I, E, Ni, Que Disyuntivos. Indican elección. O, U, o bien Adversativos. Indican oposición. Pero, sin embargo, no obstante. Explicativos. Indican aclaración. O sea, es decir, esto es. Continuativos. Indican consecuencia. Así que, de modo que Otra clasificación de los nexos son los subordinantes. Por ejemplo, Las preposiciones que unen al núcleo con su complemento. A, ante, bajo, con, etc. Condicionales. Que indican restricción. En caso de Siempre que Comparativos. Que indican comparación. Así como De modo que De manera que ¿Ya están listos para escribir una carta formal? Les recomiendo practicar con alguno de los conectores y nexos que vimos en esta sesión. Usando un tono formal y cortes. Adiós. Adiós. Gracias.